El éxito le dijo no a los Gilinski, quienes querían comprar la cadena de supermercados más grande del país. La propuesta fue rechazada porque la Junta del Éxito consideró que el precio de compra era muy bajo. Pero es muy posible que los Gilinski insistan en la compra. Antes de seguir, únase a los superamigos de la silla vacía en el link de la biografía. Este es el dato del día. La oferta de los empresarios caleños es de 836 millones de dólares, una plata que pagarían en efectivo al grupo empresarial francés Casino, dueño del éxito. Si lo compran, se quedarían también con Carulla, Surtimax, Superinter, Surtimayorista y los 12 centros comerciales Viva que hay en el país. La movida es clave porque el grupo tiene 515 almacenes, es la sexta empresa más grande del país y generó ingresos en 2022 por 15.1 billones de pesos. El comunicado del éxito dice que la eventual compra debe ser aprobada por la superintendencia financiera. La cabeza de esa entidad es César Ferrari, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Además, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya dijo que la venta debe tener el visto bueno de la superintendencia de Industria y Comercio para que no haya un monopolio. La relación entre Petro y Jaime Gilinski fue buena en el pasado, cuando en el Senado el hoy presidente defendió al empresario en el pleito de Bancolombia. Pero se ha afectado por los escándalos que ha revelado la revista Semana contra el gobierno. El hijo de Jaime, Gabriel Gilinski, es el dueño de Semana. Y además arrancó una estrategia para comprar medios regionales. Primero fue el país de Cali y ahora viene el heraldo de Barranquilla. Gracias por ver el video.